...en Ariel de Agropecuaria, el Carmen de Amarillo, el campeón nacional Antony Clavo en Limanesca de Tino de Silva de Azul, el campeón nacional de Vallecito, Juan del Gaden, Aristócrata, Foca de CN Energy, de Rojo, y Miguel Labaracho en La Bendición de Cielo Abierto Rex de Verde. Este turno llega a ustedes gracias a la gente de Distribuidora Tomás y Ara. Cuatro caballos, cuatro son los coladores, sequen sus teléfonos para que graben otra historia más en el apasionante mundo del coleo. La puerta del Torín se abrió, bien plantada Aristócrata, Foca, por la izquierda. Rojo, 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 el campeón nacional Juan del Galo en Aristócrata, hacia el topón de la Menga se le aportó y solo se le cayó. Azul, 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 Antony Clavo en Limanesca de Justino de Silva, para el tapón de la Menga, por la salenguera se fue y se volvió a caer el toro. Foca, amarillo, 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 amarillo. Yol Fran Soto, en Ariel de Agropecuaria, el Carmen. Toro que llega a la parte del tapón de la manga, toro girando, dando la cuesta a veces, buscando lentamente en la parte profunda del tapón de la manga, toro que viene encarando lentamente, buscando el centro de la manga. Yol Fran Soto, en Ariel. De Agropecuaria, el Carmen. Toro que se aila, toro que se viene, caminando lentamente. Yol Fran Soto, por la salenguera, se le aportó. Y el toro se le cayó. Ro, 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 ro. Fuerte, duro, bajo y agresivo, búsquelo en el sótano. El campeón nacional, Juan del Gabo. Yol Fran Soto, en Ariel. Yol Fran Soto, en Ariel. De Carmen, de Agropecuaria, el Carmen. De Agropecuaria, el Carmen. Toro que se encuentra echado. Yol Fran Soto, en Ariel. Esto es la primera copa, ganadería Pedro Juan. Homenajeamos a las estrellas. Homenajeamos a los campeones. La gente de Párez, los artesanos del coleo. Dos minutos. Augusto Rivero, Ismael Sandoval. Toro que se agila, toro que se puede, toro que se va. El Correo de la Meca, yol Fran Soto, por la salenguera. Sí, le aportó. Y venga a pie otra vez. ¡Sí! ¡Ro, ro, 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 ro! Desempolvando la jugada. El campeón nacional, Juan Delgado. Aristol Foca. Bueno, venido a los del turno número seis. Felipe Vargas, de amarillo. José Hernández, de azul. Carlos Rodríguez, de rojo. Y Jonathan Díaz, con el chaleco verde. Viene directamente de Vallecito, toro que se viene caminando lindamente, pero reside en Calabozo, Estado Cuérico. ¡Juan Delgado! Hacia el tapón de la meca, Juan Delgado se lo llevó. Y por la salenguera, se le aportó. Y venga viejo otra vez. Mosca, que hay una salvajada. Díbelo. Azul, azul, efectivamente. Sí, señor. ¡Un minuto! ¡Qué clase de salvajada verdaderamente apocalíptica! Denominada al top ten de la semana. El campeón nacional, Anthony Cravo. En Libanesca, de Justino da Silva. Espero que se aguante la carrera. Espero que se viene caminando lindamente, toro que se ahila. Toro que se fue, toro que se va. Hacia el correr de la manga, Anthony se lo llevó. Y por la salenguera, se le aportó. Y venga viejo otra vez. ¡30 segundos! ¡Rojo, rojo, 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 rojo! El campeón nacional, Juan Delgado. Está haciendo historia en este turno. ¡Juan Delgado se lo llevó! ¡Juan Delgado para el corral de la manga! ¡Por la salenguera se fue! ¡Y se va bien cara al toro! Amarillo, 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 amarillo. Tiempo vencido, tiempo vencido, tiempo vencido.